Hola Abril, estoy recién llegando a casa y quería hacer este video solo para mostrarte las soluciones a los ejercicios que te mandé Yo sé que ya los resolviste pero siento que también debes conocer mi opinión al respecto de esos ejercicios Y bueno tal vez haya algo interesante que puedas escuchar Ahorita no estoy conectado en línea, o sea no quiero registrarme con mi nickname Porque a veces recibo muchos comentarios o muchos mensajes o personas que quieren jugar unas partidas Así que voy a entrar a mi perfil como invitado para buscar el estudio que lo modifique Ya supe que había algunos ejercicios que no estaban bien configurados Así que bueno volví a colocarlos, puse el ejercicio y abajo es la solución de cada ejercicio Bueno, el primer ejercicio ya te comenté como era Así que vamos a ver como es la solución del ejercicio 2 Bueno, era nada más darse cuenta de que la posición negra falla en la debilidad en la octava fila Entonces cuando uno ya ve esa debilidad puede darse cuenta rápidamente De hecho de que el movimiento es dama f6 Ya que luego de peón por dama la debilidad se hace evidente Entonces este tipo de temas tácticos se pueden ver rápidamente Si uno de inmediato observa cuál es la debilidad en la posición negra Y esa es la pregunta que hay que hacerse en cada ejercicio Por ejemplo, el ejercicio siguiente El 3 es el mismo tema de la debilidad en la octava fila Ok, la torre defiende la octava fila Pero el movimiento de blancas se le conoce como bloqueo táctico Tiene ese nombre Porque con el caballo en e8 Ahora ya la torre No defiende la octava fila por completo Caballo e8 jaque Y ahora negras tienen que tomar una decisión Si rey e8 Pues blancas ganan la dama y la partida Aunque esta variante Creo que es mejor Que permitir El mate En cualquier caso Es que la posición negra Está perdida Ahora vamos con el siguiente ejercicio Ok Blancas Con respecto a este ejercicio Es incomodo Cuando uno tiene las piezas blancas Tener una pieza clavada Porque no puedes Moverla debido a que tu Tu torre está Indefensa Entonces Aquí para poder aprovecharse De la situación de como están ubicadas las piezas Lo primero que uno observa es Bueno Aquí yo puedo aprovecharme de que el rey negro puede ir a una casilla blanca Y luego este alfil puede ganar tiempos saliéndose de esta diagonal dando un jaque Y teniendo eso en mente uno puede ver que la solución es Torre Por peón jaque Ya que luego de rey por torre Tienes alfil b3 jaque Que te sales de la clavada Entonces en este ejercicio hay dos movimientos intermedios Uno torre por peón Y dos alfil b3 Aquí ya negras no tienen mucho que hacer Porque si hacen que se yo Alfil b6 Bueno Primero se captura El alfil Y luego Blancas Ganan calidad Y más adelante Ganarán la partida Entonces Al primer movimiento Torre por f7 Si no se captura La torre Entonces el rey tiene dos opciones O irse a h8 Lo cual es un mal movimiento Porque subo con torre por caballo Jaque Y No estaría Este peor Vamos a ver esta variante Por un momento Rey h8 Torre por caballo jaque Rey g8 Y bueno Vamos a ver Que otras opciones hay aquí Para blancas Blancas pudiesen Tranquilamente retirar Este Su torre Pero yo prefiero Por ejemplo Hacer este movimiento Torre f7 jaque O torre g8 Cualquiera de las dos La idea Es nuevamente Invitar al rey negro A que se coloque En una casilla blanca Para luego continuar Con alfil b3 Seguido Seguido De torre por torre Entonces Con esta La opción de llevar al rey a h8 Es mala Simplemente Llevar el rey a H6 Pues Igual torre por caballo ¿Por qué o no? ¿Por qué no? El caballo está ahí Este indefenso Y ahora ¿Qué pueden hacer aquí Negras? Bueno Negras pudiesen hacer Torre Por alfil Pero luego de Torre por torre Por ejemplo Torre por alfil Y luego de Torre por torre Alfil por torre Ya blancas tienen Este Calidad de más Se puede continuar Con torre a h8 Este peón cae Y rápidamente Este peón va a promocionar Por lo que Aquí En vez de hacer Torre por torre Se puede continuar Con alfil Por alfil Perdón Aquí vienen Blancas Torre por caballo Y aquí negras Este pueden continuar Con alfil Por alfil Ahora El detalle El alfil Está clavado ¿Por qué no Venir nuevamente A atacarlo Con torre a h8? Pues el detalle Es que si Blancas mueven Su torre a h8 Inmediatamente Negras pueden Hacer un movimiento Intermedio Torre a h1 Hacke Vamos a verlo Torre a h8 Negras continuarían Con este movimiento Intermedio Intermedio Y luego de rai h2 Ya el alfil negro Sale De la clavada Entonces Una manera De aprovecharse De aprovechar De que el alfil Permanece A clavado Es evitar El movimiento Intermedio De negras Que es Torre a 1 Por lo que Pensando en eso Pues el mejor Movimiento Entonces sería Esta fineza Rey h2 Evita Que negras Muevan su torre A la casilla A1 Con hake Y ahora Si se está Preparando Tanto torre c8 O torre f2 Cualquiera Cualquiera De los dos Movimientos Este Funciona Así que Este Lo Aquí ya Digamos ya Negras Está muy mal Lo mejor Sería rápido Para negras Salir de la clavada Así que Luego de alfil b3 Por ejemplo O alfil b1 Pues Torre por torre Y a blancas Ganan Ganan esta partida Bueno Vamos al siguiente Ejercicio 5 Vamos a ver Mi conexión Está un poco lenta Por eso Se tarda Este fue el ejercicio Que probablemente No llegaste A ver Porque se Cuando tu le dabas Clic al ejercicio 5 Te aparecía La misma Posición Del ejercicio 4 Así que Como no lo Has visto No voy a decir La solución Te la dejo Este De tarea Es Es muy Es muy Interesante Esta Esta Posición Así que No voy a opinar Ya lo verás Y Ya que Te he Seguido En Tu perfil Me puedes Escribir A mi Un mensaje Interno En mi perfil Este Pues Opinando Sobre que opinas De este ejercicio Y cual crees Tu que sería Pues La mejor Continuación Entonces Pasemos Al ejercicio 6 Este ejercicio Es muy interesante De hecho Cuando vi este ejercicio Por primera vez Te comento Que no Encontré La solución O No al menos De manera Rápida Lo primero Que pensé De hecho Es en el Movimiento Dama E4 Hacker Porque Primero que Ya me salgo Del ataque Del alfil Todavía Mi torre Está en problemas Y aquí Blancas Pueden Continuar Con F3 Y todavía Sigo Estando En ese En la misma Situación De que Tengo Dos piezas Atacadas Y aquí Yo vi Bueno Pero puedo Continuar Con Caballo E3 Hacker Movimiento Intermedio Pero luego De por ejemplo Alfil Por Caballo Ya que Estaba amenazando Caballo Por Torre Seguido De caballo Por Dama Bueno Aquí Blancas Salvan Este Su Su Pieza Pero se Llega A un Final Pues Podríamos Decir Igualado Oye De hecho Mira Me acabo De dar Cuenta Que me Faltó Colocar El Rey Negro Pequeño Detalle Me Pero Vamos a Suponer Que el Rey Negro Está Aquí Este Final Ya Sería Muy Igualado De hecho Se puede Directamente Capturar Este Peón Porque Luego De Dama Por Peón Torre F2 Y Todavía Hay Mucha Partida Por Delante No Solamente Se Puede Hacer Dama Por Peón Sino Que También Se Puede Hacer Dama Por Dama Torre Por Peón Y Luego Rey F2 Y Nuevamente La Partida Continúa Una Partida Muy Larga Pero Bueno El Detalle Aquí Es Que El Movimiento Dama E4 No Llega Entonces A Ganar Pieza O A Decidir Rápidamente La Partida Entonces Ya Luego De Quedarme Más Tiempo Viendo El Ejercicio Me Di Cuenta Ya Que La Solución Es Torre G3 Wow Y Que Gran Movimiento Porque Ya Que Luego De Peón Por Torre Ahora Si Puedo Hacer Dama Y 4 Hackey Y Ya No Existe El F3 Porque El Peón Se Fue A Esta Casilla Así Que Próximamente El Próximo Movimiento Es Caballo Por Dama Y Ya Negras Ganarían Entonces En Esta Variante Con Torre G3 Blanca No Necesariamente Pueden Capturar La Torre Pero Pero Si Si Van A Capturar La Torre Que Pueden Hacer Rey H1 No Porque Luego De Torre Por Peón Hackey No Importa Donde Vaya El Rey Va A Seguir El Mate Así Que Digamos Que Aquí Blancas Pueden Resistir Un Poco Más Haciendo Rey H2 Pero Ahora Negras Se Aprovechan De Los Movimientos Intermedios Haciendo Caballo Por Dama Ya Que Luego De Alfil Por Dama Ahora Negras Hacen Este Otro Movimiento Intermedio Caballo Por Torre Hackey Wow Muy Bueno Porque Luego De Rey H1 Ahora Esta Torre Se Salva Y Ya Negras Tienen Torre De Mas Y Ganan La Partida En Verdad Se Ve Muy Raro Este Ejercicio Sin Un Rey En El Tablero Me Incomoda Me Choca Aquí Negras No Pueden Perder Porque Blancas Nunca Van A Dar Mate A Un Fantasma Pero Bueno Seguimos Vaya Vaya No No Puedo Creer Que En Este Ejercicio No Haya Colocado Al Rey Y En La Solución Permíteme A ver Si Lo Puse Tampoco Bueno Pero Sabemos Que Tiene Que Hay Un Rey En La Partida Afortunadamente La Posición Del Rey No Afecta Mucho La Solución De Este Ejercicio Lo Debo Corregir Muy Bien Vamos Al Siguiente Ejercicio El 7 Vamos A Ver Este Ejercicio Es Muy Bonito Parece Una Especie De Composición Artística O Final Artístico Le Digo Final Artístico Porque Son Movimientos Que A Simple Vista Parecen Movimientos Absurdos Movimientos Que Que El Principio No Parece Tener Sentido Son Los Movimientos Más Fuertes Que Se Pueden Realizar En El Tablero Aquí La Solución Es Avanzar El Peón A Punto De Promocionar Entonces Blancas No Pueden Defender La Promoción Haciendo Torre G1 Porque Se Captura Pero Lo Pueden Defender Perdón Lo Pueden Lo Pueden Defender Llevando La Torre A G8 Ya Que Si Ahora Negras Promocionan Bueno Viene Este Movimiento Intermedio Hacke Y Adiós Dama Entonces Como Es Que Negras Se Salvan En Esta Posición Bueno De Hecho No Solamente Negras Se Salvan Sino Que También Ganan La Partida Ganan Con Este Movimiento Misterioso Alfil B1 Y Wow Que Movimiento Amigos Que Gran Movimiento Porque Fíjate Que Si El Rey Captura El Alfil Bueno Se Promociona La Dama Hacke Y Como Es Hacke A Blancas No Le Da Tiempo De Colocar La Torre En F8 F8 Entonces Luego Luego De Alfil B1 Lo Lo que Puede Hacer Blancas Para Evitar La Promoción Es Hacer Torre F8 Hacke Y Luego Continuar Con Torre Porfeón El Detalle Es Que Negras Ahora Se Protegen Con Alfil F5 Esto Se Llama Obstrucción O También Se Llama Bloqueo Bloqueo También Y Ya Blancas No Pueden Evitar Que Este Peón Perdón Negras Si Blancas No Pueden Evitar Que Este Peón Promocione Así Que Negras Ganan La Partida Me Ha Gustado Muchísimo Este Ejercicio No Muchas Personas Encuentran El Movimiento Alfil B1 Porque Parece Un Movimiento Muy Extraño Y Es El Más Fuerte Es El Movimiento Más Fuerte En Esta Posición Muy Bien Siguiente Ejercicio Ah Ok Cuando Yo Vi Este Ejercicio Por Primera Vez Abril Yo Pensé En Este Movimiento F6 Ya Que Luego Detorre Por Alfil Bueno Mate Y Ya No Hay Más Nada Que Decir Pero Ese Movimiento Es Un Error Porque Simplemente Negras Capturan El Peón Y Ya Perdí Un Peón Lo Que Pasa Que Yo Estaba Confundido Y Yo Pensé Que Este Alfil Era Como Una Especie De Peón Entonces Fíjate Fíjate Lo Siguiente Imagínate Que Este Alfil Fuese Un Peón Entonces Ahora Si 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 Esta Pieza Fuese Un Peón Entonces Si Sería Posible Llevar La Torre A F8 Ya Que Luego De De Rey G7 En Negras Recibirían Mate En Dos Con Alfil F8 Hacke Rey G8 Y Alfil H6 Que Es Un Bonito Tema Táctico Lamentablemente Esta Pieza Es Un Alfil Así Que Aquí Luego De Torre D8 Pues Alfil Por Torre Y Negras Ganarían Así Que Luego Me Di Cuenta De Que Ese Movimiento F6 Era Un Error Entonces Me Puse A ver A Entonces Como Puedo Hacer Yo Para Aprovecharme De La Situación De Las Piezas Sobre Todo De Este Alfil Que Es Una Pieza Que Está Indefensa Bueno Gracias A La Pista A Esta Información Me Di Cuenta Que Luego De Torre D8 Hacke Rey G7 El Rey Se Pone En Una Casilla Negra Y Eso Es Muy Importante En Los Temas Tácticos Ya Que Luego De Este Movimiento Ahora Se Ataca Al 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 F8 Hacke Es Un Ataque Al Descubierto Y Blanca Próximamente Capturar En La Torre Entonces Luego De Aquí Luego De Torre 5 Ya Negras No Tienen Defensa Que Deben Hacer Van A Perder Un Al Al Una Torre Si Al Al F6 Al Al F8 Hacke Y Dios Torre Si Rey F6 Pues Entonces Le sigue Al F7 Hacke A Dios Torre Entonces Que Pueden Hacer Tal Vez Al D6 Ya Ya que Si Torre Por Al F8 Torre Por Al F8 Pero Nuevamente La Táctica Se Impone Ya Que Ahora Esta Diagonal Se Encuentra Abierta Por Lo Que Blanca Pueden Continuar Con Al D4 Hacke Y Nuevamente Adiós Torre Así que Esta es La Solución Es Llevar Primero La Torre En D8 Dando Hacke Para Colocar El G7 Y Nuevamente Regresar La Torre A Esta Casilla Bueno Veamos El Ejercicio Número 9 Este Ejercicio Si es Sencillo De Ver Aprovechándose De Los Movimientos Intermedios Con Este Movimiento Hacke Ya que Luego De Rey Por Peón Ahora Esta Captura Es Con Hacke Y Cuando El Rey Se Quite Del Hacke Ahora Si Negras Ganan El Alfil Osea Es Una Manera De Aquí Negras Ganaron Todos Los Tiempos Posibles Para Aprovecharse De Todas Las Capturas Entonces Vemos La Importancia De Los Movimientos Intermedios En Todos Estos Ejercicios Vamos A ver El Ejercicio Siguiente Si Aquí La Solución Es Alfil Por Alfil Este Ejercicio Lo Vi Rápido Porque Me Di Cuenta Que Con Alfil Por Alfil Me Di Cuenta Que Este Rey Puede Quedar En Una Red De Mate De Echo Con Alfil Por Alfil Ya Blancas Tienen Una Pieza De Mas Así Que Digamos Que La Esperanza Que Tiene Negras De Poder Y Volar En Material Es Hacer Caballo Por Alfil Ya Que Luego De Rey Por Caballo Pues Le Es Que Blancas No Están Obligadas A Realizar Rey Por Caballo Inmediatamente Sino Que Aquí Blancas Hacen El Fuerte Movimiento Intermedio Caballo E7 Y Esta Es Una Bomba En El Tablero Ya Que Ahora Si Se Está Amenazando Capturar El Caballo Pero No Solamente Esa 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 Amenaza Más Potente Sino Que Se Está Amenazando Alfil D4 Mate Entonces Negras No Pueden Permitir Que Haya Mate En El Tablero Así Que Luego De Rey G7 Para Salirse De Ese Mate Ahora Si Blancas Capturan El Caballo Y Ya Tienen Pieza Además Entonces Este Movimiento Caballo Perdón Este Movimiento Caballo Caballo E7 Se Se Le Conoce Como Un Movimiento De Ataque Doble Porque Porque Hay Dos Amenazas Una Y Dos Entonces Ya Vamos A En Otra Clase A Hablar Sobre Los Ataques Dobles Que Pues Sirven Para Poder Este Ganar Material Y Tomar Ventaja De Las De 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 Tu Oponente Muy Bien Vamos Con El Penúltimo Ejercicio Ah Ok Este Ejercicio También Este Me Costó De 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 Movimiento Alfil C5 Claro Yo Primero Vi Que A Torre Por Alfil Yo Pensé Bueno Pero Es que Negras Pueden Hacer Dama Por Torre Y Luego De Caballo Por Dama Torre Por Dama Y No Se Ha Obtenido Nada Entonces Si bien Es Cierto Se Puede Continuar Con Caballo Por Peón Y Alfil Por Veo La Posición Todavía No Está Decidida Tiene Que Haber Algo Más Entonces Me Di Cuenta Que Que La Solución Con Con Hacer Torre Por Alfil Falla Entonces Me Puse A Pensar Bueno Si Torre Por Alfil Falla Y Este Alfil Todavía Sigue Clavado Pues Me Puedo Aprovechar Entonces De Hacer Este Movimiento De Primero Alfil C5 Yo Pensé Eso Que Parece Un Movimiento Extraño Porque Negras Pueden Capturar Ese Alfil Pero Lo Que Vi Fue Es Que Bueno Luego De Torres Por Alfil Ya No Existe La Continuación Dama Por Torre Porque Luego De Caballo Por Torre Ya Esta Torre No Ataca Mi Dama Ya Que Este Peón Negro Se Interpone Muy Bien Vi Esta Variante Y Ya Dije Oye Será Que Esta Es La Solución Pero Es Que Aún Así Seguimos En Igualdad De Piezas Si Bien Es Cierto Blanca Están Mucho Mejor En Esta Posición Probablemente Sea Una Buena Línea A Seguir Pero No Es La Solución A Este Ejercicio La Solución A este Ejercicio Es Hacer El Orden De Manera Correcto De Aprovecharse De Ese Alfil En E7 Y El Movimiento Es Justamente Torre Por Alfil La Que Había Analizado Al Principio Ya Que Luego De Dama Por Torre No Se Captura La Dama De Manera Inmediata Sino Que Se Hace Al Alfil C5 Wow Ese Movimiento De Alfil Es Es Suerte No Se Ataca A La Dama Dos Veces Entonces Si Se Captura El Alfil Ahora Blancas Pueden Capturar La Dama Y Ya No Existe El Ataque De La Torre Negra Hacia La Dama Blanca Ese Es El Detalle De Este Peón Negro Estorbando Pero Si Negras Hacen Torre Por Caballo Entonces Blancas Continúan Con Alfil Por Dama Hacke Y Ese Hacke Es Justamente Lo Que Daña Todo Porque Ahora Esta Torre Se Pierde Si No Existiera Este Hacke Pues Bueno Las Negras Ganarían La Dama Entonces Son Esos Pequeños Detalles Que Hay Que Estar Atentos En La Posición Verdad Que Los Movimientos Intermedios Este Son Demasiado Útiles Tu Este Una Persona Puede Estar En Una Posición Perdida Y Por Un Movimiento Intermedio Le Puedes Dar La Vuelta A Partida Y Ahora Estar Ganando Los Movimientos Intermedios Son Así En Este Último Ejercicio Este Alfil Negro Estaba En F4 Y Negras Lo Colocaron En D2 Un Movimiento Muy Inocente Atacando La Torre Blanca Pero Aquí Blanca Respondieron Con Este Golpe Nuevamente Es Un Bloqueo Táctico Ya Negras No Defiende El Alfil Porque Si Peón Por Peón Bueno Blanca Gana Una Pieza Y Todavía Este Peón Sigue Clavado No Se Puede Capturar Porque Se Perdería La Dama Negra Entonces Luego De B4 Para Seguir Defendiendo Ese Alfil Negras Tienen Que Llevar La Dama A D8 Pero Ahora Blanca Juega En Torre D1 Y Ya Este Alfil Está Clavado Y Atacado Dos Veces Y Solamente Defendida Una Sola Vez Así Que El Próximo Movimiento Es Capturar El Alfil Y Blancas Ganan La Partida En Mi Canal De Youtube Tengo Hice Un Video Creo Que Fue Hace Como Tres O Cuatro Días De Un Torneo Que Se Está Jugando Actualmente En Rusia Es Un Lugar Donde Hace Muchisimo Frío Y Allá Las Chicas Juegan Un Torneo Que Es El Grand Prix Que Es Una Serie De Varios Torneos Y Hay Una Partida Que Me Gusto Muchisimo Porque Habla De Los Movimientos Intermedios Por Eso Lo Titule Jugadas Intermedias Es Una Partida Jugada Entre Lela Yabakishvili Que Es Una Jugadora De Georgia Y La Rusa Olga Giria O Giria Entonces Te Recomiendo Que Que Pases Por Mi Canal De Youtube No En Donde Te Estoy Dando Clases Sino Otro Canal Que Es El Principal Que Tiene El Mismo Imagen De Presentación Pero Tiene Otros Videos Y Allí Pues Está Este Video En Especial Que Habla Sobre Ese Sobre El Tema Que Estamos Tratando De La Clase 1 De Los Movimientos Intermedios Y De La Importancia De Saber Dominarlo Así Que Bueno Te Invito A Este Video Y Ya Podemos Dar Por Concluido Esta Clase 1 Y Bueno También Con Este Video Te Puedes Notar De Que Los Movimientos Intermedios No Solamente Sirven Para Personas Que Están Empezando Con El Ajedrez Sino Que También Lo Usan Fuertes Jugadores De Alto Nivel Y Todos Saben La Importancia De Los Movimientos Intermedios Así Que Cada Vez Que Que Estemos En Una Partida Siempre Podemos Pensar Tengo Una Buena Jugada Pero Habrá Un Movimiento Mejor Me Atacan Una Pieza Será Que Debo Mover La Pieza Rápidamente O Habrá Otro Movimiento Mejor Entonces Gracias A Esas Preguntas Tú Te Podrás Digamos Dar Cuenta Poco A Poco Si Realmente Puede Realizarse Una Jugada Intermedia A Tu Favor Bueno Ahora Si Nos Vemos En La Clase Dos Chao